Habéis venido aquí a ver al Barça, ¿no? Está claro, está claro. ¿Qué pensáis que va a pasar esta noche? Pues que van a ganar. 3-1. Nos vamos a ir a la final, a Wembley, esto está clarísimo. Y yo creo que se puede repetir a otra manita. Como el Madrid venga a atacar, como dicen, a otra manita le puede caer, pero tranquilamente. Tranquilamente. O sea, tú 5-0. ¿Y tú? Pues yo por el estilo voy. Lo he dicho de siempre. En cuanto más se abran, le van a caer, que ni se sabe. Y en la Champions también, o sea, en la final, de momento vamos a esperar, llegamos a Wembley y ya tenemos tiempo para preparar el partido, para pensarlo y todo. ¿Cómo veis al Madrid? Muy mal. Muy mal, como siempre, ¿eh? Al Madrid no se le puede ver bien. ¿Tú crees que es tan capaz de remontar Madrid? Es que no. Es imposible que remonte, es imposible. En la historia... Tienen mucho miedo. No ha pasado nunca en la historia que remonte a un equipo, ¿eh? Sobre todo en semifinales. Y menos aquí en el Cardo, madre mía. Es imposible. ¿Y cómo me hiciste esto? ¿Hay mucha gente por aquí? ¿Mucha afición o todavía es pronto? Hombre, todavía es pronto, pero hay. Hay bastante. Hay bastante movimiento y va a haber mucha afición, eso está claro. Muy bien. Gracias. ¿Qué es el primero de tu nombre? Raúl. Raúl. Me comentabas que eres de Torrejón y Ardao, de Madrid. ¿Cómo eres del Barça? Pues porque desde pequeñito me ha gustado siempre el Barcelona, las celebraciones de los títulos y eso. Y la verdad es que yo creo que yo creo que por eso me hice del Barcelona. ¿Cómo va a ir esta tarde? Esperemos que tenga un final feliz para los culés. La verdad es que hay que aprovechar la ventaja que llevamos del partido de ida. y yo pienso que si el Barcelona plantea el partido como un partido más, que hay que ganar de liga, yo pienso que finalmente el Madrid no tiene posibilidades. Aunque siempre las tiene por ser el Madrid, pero si el Barcelona hace un partido serio, yo pienso que se llevará el gato al agua. ¿Qué resultado crees que se va a conseguir? La verdad es que el pronóstico va a ser difícil, porque el Madrid va a salir al ataque, pero el Barcelona también puede sentenciar la eliminatoria. Entonces yo deseo por lo menos un 2-1 a favor del Barcelona. Con eso me conformaré. Pues espero que Messi y otro de Villa. Por parte del Barcelona y del Madrid me da igual. Y se vaya a Wembley, ¿no? Sí, sí. Eso por supuesto. Muy bien. Jorge. Jorge, explícame, ¿as venido aquí? Aquí, a ver a los jugadores y a ver una vueltecita por aquí, a ver si veían un poquito el ambiente. ¿Cómo va a ir esta noche? Esta noche rematamos. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Yo digo un 3-0 rápido. ¿3-0? 3-0. Y nos vamos a Wembley. Nos vamos a Wembley. A Wembley ya está, a Wembley ya nos fuimos la semana pasada. ¿Quién va a marcar? Messi y Villa, un par de ellos. ¿Cómo ves al Madrid? Madrid lo veo a tocar hoy un día. ¡Vamos!